...que salga Gabriel y pasa Zunino a marcar la punta. Ha devuelto la pelota, tal vez el conjunto de progreso, balón que vino al medio para Roldán. Roldán perdió con Polenta fuera. A Humboldt que va a tomar el conjunto de progreso. Va a colocar la pelota por el sector derecho de la cancha. El número 6, Lucas Morales. Se va a adelantar Lucas Morales. Van a entrar D'Alessandro y Leandro Fernández. Veremos por quién. A Humboldt que va a tomar progreso, que espera ahora. Vamos a ver si vienen primero los cambios o primero viene el Aumboldt. El árbitro está parando el juego, indicando que primero se va a tomar el Aumboldt. Va a colocar la pelota, Lucas Morales. Levantó al medio para Roldán y dejó Colmán. Avanza tirando la pelota a Colmán. ¡Gol! ¡Gol de progreso a Colmán! Colmán agarró la pelota, entrada del área. Allí frontal, tiró de izquierda violentamente. Junto al poste izquierdo, la pelota mandada desde la derecha. El remate corto para Colmán. Y Colmán que remata, remata contra el arco junto al poste izquierdo. Y pone justicia en el partido cuando transcurren 12 minutos del segundo tiempo. Abre el score, progreso, progreso 1. Nacional 0, Colmán autor del tanto. Apareció el tacuarembuense, como los hacía el nene, su papá, en los grandes partidos del noreste. Apareció Colmán, recibió una pelota en el área, acomodó de zurda y ejecutó a Roger. Gana merecidamente, progreso. Recibe la pelota solo en la media luna, llena el botín izquierdo, abre la cuenta, progreso. Es justicia.